Miren, miren, amigos de Sin Mentiras, la esposa de Volodomil está haciendo cosas feas, se tiene que contener un poco, se tiene que contener. Las dos últimas declaraciones, las dos últimas declaraciones allá en Londres, porque ella vive en Londres, son cosas que desdicen mucho de ella como mujer y como ser humano. La primera de ellas habló de una supuesta encuesta en la cual dijo a la BBC de Londres que 90% de los ucranianos estaban dispuestos a aguantar dos años, tres años, cuatro años y bueno, X cantidad de años de frío, de hambre, de inseguridad, de inestabilidad, de depresión, de lo que sea, con tal de que Ucrania terminara como miembro de la Unión Europea. Primera declaración, cosa que es mentira. Ahí tenemos las imágenes, las imágenes de los llamados puntos de continuidad, de la cual ha hablado en muchísimas oportunidades el títere. Los puntos de continuidad, según ellos, son una especie de módulos donde van a servir de refugio a muchas personas que, como saben ustedes, prácticamente ese territorio está sin electricidad. Y allí, en esos puntos, le iban a dar calefacción, comida, servicios básicos y estos son los puntos de los módulos. Estos son los módulos, unas carpas. Eso no es mentira. Ahí están las imágenes para que ustedes vean la cantidad de generadores que están enviando, según el número europeo y según gringos, y ahí hemos mostrado en anteriores videos cómo están entrando generadores allá. Bueno, deben ir a las casas de los oligarcas, de los amigos de Volodomir. Primera declaración. Y la segunda, más fea aún, que la rebaja en su condición de persona. Le dice a los medios británicos que efectivamente, ella tiene información que las mujeres de los soldados de la federación lo están impulsando, lo están empujando a que cuando lleguen a los asentamientos liberados violen a las mujeres en masa. Las violen, pues. Las violen, así le dice. Pero ustedes se imaginan esta catadura y es la primera dama, es la primera dama. Claro, todo eso es válido para los medios de Occidente. Todo eso es válido. Todo lo que se le pueda ocurrir a Elena Seneskaya, es en su nombre. Todo es válido. Y la sacan a los cuatro vientos. Entonces, cuando uno tiene un cargo de esa naturaleza, lo menos que debe hacer, lo menos que debe hacer es exagerar. Mentir, bueno, mienten casi todos los políticos, pero de esa forma exagerada ya pierdes credibilidad. Y lo otro es jugar con la condición humana. No tener empatía. ¿Qué es lo que está haciendo? La señora Seneskaya está muy tranquila. Miren cómo viste, cómo se desplaza. Tiene bastante plata. Muy bien, excelente. ¿Y su gente? Los millones de personas que su esposo y ella metieron por ese túnel negro prestaron su territorio para esto. Durante 30 años la OTAN desplazando todas las líneas de seguridad de la federación, empujándola precisamente para este conflicto que ya todos sabemos que es contra China para mantener su hegemonía mundial. Cuidado, pero con este tipo de declaraciones, amigos de Sin Mentiras, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero reacciones. Muchas gracias. Hasta la próxima.